En el Teatro se dio cumplimiento al Encuentro Municipal de Cuento y Oratoria, espacio que permite la participación de los estudiantes para que muestren sus habilidades en el arte literario y la expresión oral. En las instalaciones del Teatro Municipal se dio cumplimiento al programa de cierre de los concursos de la Jefatura Municipal de Educación denominado para este año como Abra la Palabra, la Magia del Cuento, la Oratoria y la Poesía. Este evento reúne a los máximos exponentes de las artes literarias, la expresión, la palabra y la comunicación. Luego de un proceso adelantado durante todo el año, en donde las instituciones educativas seleccionan en su interior a los representantes, se da espacio a las finales en Cuento, Oratoria y Poesía. Uno de los espacios más interesantes que hemos diseñado es el Encuentro de Cuento, Oratoria y Poesía, un espacio donde se dan cita a estudiantes de las diferentes instituciones públicas y privadas del municipio, nos muestran su talento frente a la expresión, su capacidad, su gusto por la lectura y su visión frente a las diferentes problemáticas en las cuales se enfrenta la sociedad. En esta oportunidad, pues contamos con una notoriedad participación de estudiantes del municipio y obviamente agradecerle a todas las instituciones que han vinculado a los docentes y a los padres de familia que incentivan en sus hijos el gusto por la lectura, por la escritura y por el conocimiento. La Secretaría para el Desarrollo Social invitó a un grupo de expertos en artes literarias para calificar a los participantes, entre ellos Valeria Morales, el comunicador Mateo Quintero, la psicóloga Andrea Sánchez y el licenciado en Educación Básica Brian Chiribí para realizar el trabajo de deliberación y juzgamiento. Estos fueron los resultados en la fase final en cada una de las categorías y modalidades. Concurso Municipal de Cuento 2019 Categoría A De Tercero a Quinto de Primaria Primer Puesto Super Conejo y sus Valientes Autor Yoja Segundo Puesto Jack Jack y Carpizo en un Mundo de Aventuras en el Sombrero Autor Matacrich Categoría B De Sexto a Octavo Grado Primer Puesto Seudónimo Agatha Cuento Lili Segundo Puesto Bastian Cuento El Placer de la Felicidad Categoría C De Noveno a Once Primer Puesto Cuento Esclava del Poder Y Segundo Puesto Sueños en Braille Categoría D Docentes Primer Puesto Seudónimo El Octavo Pasajero Cuento Gatos que Ladran Y el Segundo Puesto Fue para el Cuento Luchando por una Vida Para Alcanzar un Sueño Categoría de Personas Mayores Primer Puesto Cuento Historia de mi Vida Autora Gloria Segundo Puesto Zenaida Garzón Cuento La Hija del Sol Y Tercer Puesto María Celina Rojas Con el Cuento Historia de mi Vida Concurso Municipal de Oratoria Categoría A Primer Lugar Sofía Ramírez Del Liceo San Andrés Segundo Puesto Jana Valentina Hernández Del Liceo Cristiano Kirius Categoría B Primer Lugar Brian Santiago Reyes Liceo Cristiano Kirius Segundo Puesto Lina Sofía Torres De la Misma Institución Categoría C Nuri Caterin Quintero Nuri Caterin Quintero De la Institución Educativa Departamental de Romeral Y el segundo puesto Fue para Ana Isabel Rodríguez De la Institución Educativa Departamental General Santander Concurso Municipal de Poesía Categoría A Primer Lugar Johan Camilo Moreno Del Liceo Infantil San Andrés Segundo Puesto Javier Steven Molina De la General Santander Categoría B Primer Lugar Paola Valentina Obispo De la Institución Educativa Departamental General Santander Segundo Puesto Paula Andrea Peña Institución Bosque Andino Categoría C Primer Lugar Carlos Andrés González De la Institución Educativa Departamental General Santander Y el segundo lugar Fue para Karen Daniela Rodríguez De la Institución Educativa Departamental de Romeral En las diferentes instituciones Con profesionales Que articulan acciones Con las instituciones educativas Y que van generando A través de un proceso académico Durante el año El resultado que hoy estamos viendo En este gran encuentro Vale la pena destacar La participación del estudiante De inclusión Sneijder Alejandro García Del Liceo Cristiano Quinius Asimismo resaltamos La participación De los estudiantes De las instituciones educativas Y el compromiso De los docentes Del área de Español Y Humanidades Alcaldía Municipal de Cibate Motivos para creer y avanzar ¡Gracias! ¡Gracias! Reynoso